Ola de robo es lo que acusan los vecinos y para eso estamos con Matías Rezano. Buen día, Matí. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Buen día, Sofi. Buen día, Mauricio. El reclamo de los vecinos de inseguridad aquí en Villa Constructora, barrio de San Justo. Estoy con Antonio, una de las últimas víctimas de esta ola que azotan los vecinos. Buen día, Antonio. Cuéntenos. Buen día. Esto pasó el jueves a las 2 de la mañana. Cuando yo me levantaron del dormitorio, vi que estaba en el piso mi hijo, mi señora. Y después yo. Y decía, Sara, yo le pedía por favor que no nos hagan daño. Que no hagan nada de daño, nada. Te besen todo. Si soy un viejo jubilado, vivimos del trabajo, somos gente de trabajo. Lo poco que tengo lo hice con sacrificio. Acá nadie, todos los que viven en la zona son toda gente humilde. 10, 15 minutos que para nosotros fue un siglo. Decir que en este momento estoy hablando porque hay gente que le hicieron la entrada y no pueden hablar. Se fueron para siempre y no vuelven más. Por favor, senadores, diputados, legisladores, gobierno nacional y provincial, pónganse en las pilas. ¿Están desamparados, Antonio? Yo sí, nos sentimos desamparados. Todo, todo. Te sentí impotente, hermano. Doy gracias a Dios y a nuestro Señor, ahora más que nunca creo, que no nos hicieron daño. Yo le dije, llévate todo, llévate todo, pero no me hagas, no me hagas daño. Viene y me dice, bueno viejo, plata, ¿qué plata te puedo dar? Digo, matalo. Uno estaba en el dormitorio nuestro, decía, matalo, matalo. Entonces, ¿qué me tuvo que? Resistí, me tranquilicé, le digo, mirá. Entraba al dormitorio, vas a encontrar una mesita de luz, saca un cajón y ahí va a retirar lo poco que tengo. Vas a ver una billeterita así azul, saca lo poco. No, vení, 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 vení. Entonces, ¿qué hace? Me lleva, le entrego el dinero, después a mi hijo le pone, dale, dale, plata, 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 plata. Y mi hijo dice, bueno, estaba tranquilo, dice, entrar al dormitorio, abrir el placar y vas a ver una caja amarilla de zapatos y ahí lo poco que tengo que lo vengo ahorrando. Dice, llévatelo, se fueron. Pero me hicieron daño, entraron con barretas, me rompieron la puerta de entrada, el comedor, que son dos puertas, la puerta del garaje, el garaje se llevaron una motosierra y después de los chicos, la mochila de Emanuel, que es el más chico, se llevaron la computadora de trabajo, documentos, tarjeta de crédito, de débito, la sube, todo eso, y a Gaby, el más grande, me le llevaron el bolso de trabajo, ropa que venía del gimnasio, que fue a estudiar francés, se lo llevaron todos los libros. Terrible. Usted también, Omar, no fue ajeno a la inseguridad y a la desprotección que están sufriendo aquí en la zona. ¿Varios robos sufrió? Cada vez peor. A mí me han robado dos autos, me han pegado en la cabeza, me han dejado tirado. Somos gente de trabajo. En la semana, en dos semanas, a tres vecinos le han quebrantado las puertas y le han robado todo. Gente de trabajo en la misma cuadra. Y al lado de casa, cuando robaron el chico de arriba, vio cómo se llevaban las cosas. Llamó a la policía al 911 y no aparecieron. Hicieron dos viajes con el coche. Dos viajes. Todos le llevaron, porque este muchacho que se fue a trabajar a la costa y venía. Dejaron la casa y le desvalijaron todo. Y todos los días no se puede salir ni a barrer la vereda. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? ¿Acudieron seguramente a las autoridades? ¿Le dieron alguna respuesta? No, le dan respuesta. Le dicen que sí, no nos atienden. Gracias a ustedes que vienen para decir lo que está pasando. No es un caso. Todos los días, todos los días, no se puede salir a la puerta a barrer la vereda. Villa Constructora, yo sabía trabajar en bicicleta. Nunca pasaba nada. De hace tres años a esta parte, cuatro años a esta parte, no se puede salir ni a la puerta. Mataron a un vecino de un sifonazo para robarlo también. No, no se puede. La verdad que sinceramente nadie le da bolilla. Piensan en ello nada más. Rita se la ve consternada. Y porque este chico es un profesor de la escuela 6, un vecino de muchos años. Su padre luchó para criar todos esos hijos solo porque murió la señora joven. Y a mí me toca porque como si fuera un hijo mío, como si fuera un hijo mío. Y otra vez de la misma manera entraron por el frente, fueron hacia atrás, le arrancaron la reja como hace dos años atrás, en la misma fecha. ¿Qué quiere decir? Y se llevaron y fueron y volvieron para hacer otro viaje en 15 minutos. Están ahí a la vuelta de casa entonces. Y nadie hace nada. Tenemos esos benditos pitufos que lo único que hacen tiqui, 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 todo el día con el celular. Y en los negocios. En los negocios. Por la casa nuestra no los vemos. Mauricio, las imágenes también y Sofía obviamente mostraban un predio donde hay un basural improvisado obviamente. Y por aquí los vecinos ya han hecho varios reclamos porque por aquí es una de las vías de escape de los delincuentes. Las imágenes que estamos viendo, recordémosle a la gente, son imágenes que nos están compartiendo y nos están brindando los vecinos. Y vamos a sumar también a Marielena Ripeta porque lo que denuncian estos vecinos es que llaman al 911 y nadie va. Sí, bueno, esto es claramente muy grave, no debería estar sucediendo. Se supone que el 911 es justamente para las emergencias, habría que ver exactamente que se presenten los vecinos en la comisaría para ver cuál es la respuesta que les dan. Y si no, directamente en las fiscalías para realizar las renuncias correspondientes porque obviamente el 911 tiene que responder. Debería responder a estas denuncias. Y reforzar la seguridad en la zona, ¿no? Porque vemos lo que decías vos, Matías, ese descampado que los delincuentes utilizan para huir rápidamente. Y aparte, las imágenes que estamos viendo, vos decías, Sofi, son imágenes de los vecinos. Porque no hay cámaras de seguridad. Entonces, por lo menos, si pusieran cámaras de seguridad y reforzaran, digamos, la seguridad justamente en esa zona caliente, por lo menos a lo mejor los vecinos estarían un poco más tranquilos. No quiero decir que con esto se vaya a terminar. Pero bueno, hagamos algo o no. Matías, ¿les dieron algún tipo de respuesta? No, no le dieron respuesta. Las imágenes corresponden a un vecino que abonó una suma de 30 mil pesos para él mismo instalar las cámaras de seguridad y que dan cuenta de un hecho en el cual los propios vecinos se defienden. Aquí estoy con otra víctima, con Mariano, vecino de la zona. Contanos, Mariano, ¿cómo te pega este tema de la inseguridad? Y lo que pasa acá es que no se puede salir. Cada vez que yo salgo a... Por ejemplo, yo soy víctima de un asalto también. Me habían robado un 19 de noviembre del año pasado, o sea, no sé si recordar el 2017. Yo estaba saliendo a la misa esa de la iglesia de Liniér, más o menos a San Cayetano, con un amigo. Y de repente encuentro tres delincuentes que me piden la plata y el celular. Me habían robado la plata y el celular. Y más o menos no podía... O sea, tenía ganas de salir, pero ellos no... Me detuvieron con un arma, me tiraron al piso. ¿Sabes lo que me hicieron? Me hicieron pasar por un mal momento. O sea, me hicieron pasar... El testimonio de Mariano, Sofi, da cuenta de otro de los hechos, ¿no? Son varios, vienen desde hace años, las autoridades del municipio no están respondiendo a las exigencias de los vecinos. Basural aquí al costado, a mi derecha, donde es usado como vía de escape. No hay cámaras de seguridad y por las noches es tierra de nadie. E incluso por las tardes, me nos contaban otros vecinos que durante el horario de la merienda, tomando mate en la vereda, se acercaron tres delincuentes y le sacaron. Una pareja de jubilados, una suma de 40 pesos, es decir, están robando por cualquier tipo de dinero y objeto de valor. Claro, porque qué le pueden sacar a una pareja de jubilados, no más que eso. Sí, la impunidad es lo que estamos viendo también, me parece, Matías. No les dan respuesta a un vecino que tuvo que pagar cámaras de 30 mil pesos, una suma que es altísima para que le garanticen seguridad. Las cámaras son difíciles y costosas de colocar, obviamente lo hacen los vecinos cuando ya están saturados de los robos y además cuando no hay en la zona, pero bueno, muchas las colocan una vez. Obviamente nadie pone las cámaras de seguridad porque si las pone cuando te cansaste de que te robaran. Matías, ¿los vecinos saben, conocen a los delincuentes, saben dónde viven? ¿Es gente de la zona o no saben quiénes son? Aquí estoy con Marcela, que es una de las vecinas que encabeza los reclamos. Me preguntan los conductores, ¿tienen conocimiento de quiénes son los delincuentes? No, no nosotros, pero quizás a autoridades sí, a veces sí, a veces por miedo por ahí quizás uno no habla, porque es la realidad, uno tiene que convivir con ellos, creo que a nosotros no nos corresponde señalarlo, yo creo que para eso están las autoridades, la policía que es la que tiene que actuar, y si siguen, los pueden agarrar. Esto comenzó en el 2013, 20 y pico de víctimas en Villa Constructora de Muertes por inseguridad. Y no es solamente esta zona, es de Ruta 3, León, Gallo, Villegas, hasta en el mismo barrio el más fuerte de que valijan las casas cuando se van de vacaciones. O sea que es algo generalizado, la inseguridad es de todos los barrios. El campo es un desastre porque está la salita de salud enfrente y es una vergüenza, una vergüenza que atendiendo a personas enfermas se encuentra esta mugre. El municipio tendría que poner cámaras de seguridad, con respecto a la policía, yo sé que hay 9 personal, se dice, ¿no? Trabajando y 2 patrulleros, uno que se cae a pedazos y otro que está bien. Y ellos tienen que cubrir, barrio Almafuerte, Villa Constructora, Casa Nova, Villegas, ¿cómo hacen? Si un móvil se va para allá o dos, acá nos quedamos descubiertos como otros barrios. No es que defendemos ni le echamos la culpa a la policía, es la realidad. Sí, Sofí, es terrible el testimonio bien detallado de Marcela, ¿no? La situación que están viviendo, falta de personal policial, falta de cámaras de seguridad, un basural que vienen reclamando para que primero se desmalece y pueda estar allanado y ver quienes ingresan y quienes se van, y un basural que además azota en materia de daño ambiental. Acá hay un centro comunitario de salud en el cual asisten los vecinos para primeros auxilios y hay una huma herida de la basura que se está quemando. Es decir, desolación total aquí en Villa Constructora. Matías, y algo que resaltaba la vecina Marcela, un recambio turístico que estábamos hablando en el día de hoy, muchos que se van de vacaciones y aprovechan para desvalijarle la casa, con la inseguridad que hay. Digo, por ahí no te querés ni ir de vacaciones. No, no, no. Imaginamos que los vecinos no se van a ir a ningún lado, ¿no? Más allá de si pueden o no. Pero, ¿cómo te vas a ir? Si te roban en la calle. Y nadie se queda tranquilo. No te quedás tranquilo. En general la gente trata de dejar a alguien en la casa. El teléfono a un vecino, pero que te avise, digo, pero ya es tarde. Sofi. Sí. Justamente lo que vos decías, un vecino antes de salir al aire me decía, me fui a Córdoba y me enteré que me robaban el auto, me tuve que volver de las vacaciones para resolver el problema. Resolver el problema al mismo sin tener amparo alguno de las autoridades pertinentes en la materia. Por supuesto. So, Matías. So, Matías.